Una delegación de 65 personas visitó este fin de semana 5 departamentos del país, con el fin de evaluar los primeros 6 del total de 18 árboles finalistas de la octava edición de Colosos de la Tierra. El equipo admiró primero un ejemplar de Caíca Uá, ubicado en la Reserva Natural del Bosque en Baracayú, en el departamento de Canindeyú. Luego le siguieron un enorme Uraputá en Curuatú, un Tayihú en la localidad de Mingahuasú, Alto Paraná, un Timbó de Paso Llobay, Guairá, otro en Independencia y un Samuú ubicado en San Lorenzo. Bueno, ahora nos queda una segunda expedición, vamos a ir al norte del país, en el departamento de Concepción, también vamos a estar en el Chaco, Paraguayo, y el último fin de semana de la expedición de Colosos de la Tierra vamos a estar bajando por Casapá, también Itapúa, y bueno, vamos a pasar por primera de las fronteras y vamos a llegar a Argentina, en el departamento, en la provincia de Misiones. Se candidató un Timbó muy grande y bueno, el jurado determinó ir a conocer este Coloso, que es el primero a nivel internacional que se postula. Un emotivo momento se vivió Nueva Londres, cuyos habitantes se dieron cita en la plazoleta de la ciudad para celebrar el premio al árbol de la gente. No esperábamos este gran recibimiento, las niñas bailando, la música, el intendente, la junta municipal y bueno, toda la comunidad. Una ciudad muy pequeña, nos decía el intendente, 3.000 personas y bueno, un tercio de la población parece que estuvo para recibirnos, fue un agasajo también a la legación, así que realmente muy contento de ver cómo esta iniciativa de Colosos de la Tierra en ocho años se volvió una gran causa nacional que moviliza a tanta gente en favor de nuestros bosques, en favor de nuestros árboles. Luego de conocer y hacer las mediciones de los 18 finalistas, Colosos 8 revelará al ganador el 21 de agosto próximo. Hermosa iniciativa, realmente que nosotros resumíamos de esta manera.